Nayib Bukele anotó otro gol, otro periodo para ser de nuevo el presidente de El Salvador. El país más inseguro del mundo, a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Una de las cosas por las cuales Nayib Bukele se robó el corazón de los salvadoreños y de muchas personas en el mundo fue precisamente por encarcelar, por meter en prisión a muchas de las personas que estaban formando parte del problema, que eran las pandillas. Así que construyó una mega cárcel, así se llama la mega cárcel del Salvador, donde se pueden alojar hasta 40 mil personas privadas de libertad. Y en esta cárcel hay muchos documentales, hay mucha información con relación a esto, y en estos días justamente se les ha abierto la puerta a muchos youtubers como Luisito Comunica, Letal Crisis y otros, además de periodistas y de medios tradicionales, que han entrado a esta cárcel para documentarse más sobre la realidad que está realmente ocurriendo en El Salvador. Y cómo es que actualmente Nayib Bukele es proclamado con el 82% de la simpatía de los salvadoreños, de los votos de los salvadoreños, ha sido proclamado de nuevo presidente de El Salvador. Él promete que va a seguirle dando seguridad a los salvadoreños. Pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Y como digo, una de las cosas que yo pienso que ha dado ese gran paso a la popularidad de Nayib Bukele, no solamente dentro de su país, sino a nivel del mundo, contando con la simpatía de Donald Trump, con de Putin y de otros presidentes que han dicho sí, y que muchos quieren copiar el modelo de Bukele. Siendo un presidente joven ha logrado hacer varias cosas, pero principalmente el flagelo de las pandillas, que ha logrado poner prácticamente raya bajo esta mega cárcel. Viendo vídeos y viendo información sobre dentro de este confinamiento del SECOT, que justamente se ha hecho para personas que son terros, no es personas que se han robado un dulce ni un lápiz, sino personas de alto nivel, que ellos pretenden que no van a salir nunca de allí. Condenado a 269 años de prisión. Y eso fue una de las cosas que a mí me sorprendió. Una de las personas de los privados de libertad decía que no se sabía cuándo iba a salir. Otros que supuestamente tienen 20 años, otros que van a durar décadas. Pero en otra información he visto que se pretende que estas personas no vuelvan a ser reinsertadas, cosa que alarma a muchas personas de derechos humanos y todo esto. ¿Derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Y dicen, ¿cómo es posible esto si lo que se busca es que ellos se reinserten? Sin embargo, leyendo cómo es que funcionan las cárceles de los Países Bajos, principalmente en Holanda y otros países donde sus cárceles prácticamente han cerrado casi todas. ¿Qué fue lo que funcionó allí y cómo es que ellos lograron esto? Lo principal es que ellos vivían un nivel básicamente como este. Una vez entrabas a ti, no se te permitía tener ningún tipo de relación con familiares ni nada. Y eso hizo que la gente repensara. A ver, si caigo allí, ya no voy a volver a ver a mi familia, ni voy a volver a tener una vida como la tenía antes. Por eso, cada vez el nivel de delincuencia ha sido menos con relación a años anteriores. El nivel de delincuencia en estos países se ha visto muy bajo hasta el punto, como digo, de tener que cerrar muchísimas cárceles. Pero no solamente fue eso, sino que ellos sí aplicaron el nivel de la reinserción, puesto que los que no podían estar allí porque ya era demasiado y no estaban funcionando los castigos, los trasladaban a hospitales bajo un nivel de riesgo mucho mayor, donde ellos recibían ciertos tipos de medicamentos y cosas para que ellos se mantuvieran a raya. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Y ellos lograron hacer que estas personas fueran tratadas psiquiátrica, psicológica y de muchas otras maneras, logrando la tasa baja de delincuencia. Con El Salvador, hasta ahora, lo que ellos han implementado es algo completamente distinto a lugares como Latinoamérica completa, puesto que en esta megacárcel ellos pretenden que estas personas no se reinserten. Ellos cometieron errores y estos errores tienen que pagarlo por el resto de sus vidas. ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya...? Están vestidos de blanco, todos como si fueran hermanos gemelos, dos pandillas juntas en los mismos pabellones. En la vida real estas personas no pudieran estar dentro del mismo barrio o del mismo terreno o de la misma casa, no pudieran estar juntos porque las fuerzas de cada una de ellas eran en ese momento mayor cada vez. Los mismos privados de libertad han dicho que se hicieron constante. Empezaron, uno de ellos dijo que entró en el año 90, los 90, a la cárcel, luego salió y siguió haciendo lo que estaba haciendo para luego caer acá. Es decir, que él se le dio la oportunidad de salir a la calle y luego volvió. Esto significa que ellos, según las autoridades de la misma cárcel, ellos han continuado. Por lo tanto, creo que entre, no va a volver a salir. Un boomerang que no tiene fin. Es como un círculo que gira y gira y gira y no tiene fin y siguen dentro del propio lodo, lo cual te deja a ti con una sensación amarga y dulce al mismo tiempo. Dulce por el sentido de que dices, por lo menos se está haciendo algo, por lo menos este presidente joven está haciendo algo para combatir los niveles que tenían por cada 100 mil habitantes. Era alarmante el nivel de delincuencia, pero por el otro te deja a un lado amargo porque te pones a pensar, ajá, entonces debo de estar de acuerdo con estas situaciones como no se les permite ver a ellos, ni siquiera a la familia, ni siquiera por una cámara, por una videollamada. Estás condenado ahí el resto de tus días, no tienes forma de reinsertarte, pero tampoco tienes forma de ver a tu familia. Por el otro lado también, los salvadoreños están súper contentos, puesto que los que han sido víctimas de estas personas dicen, pero ellos están pagando lo que nos hicieron a nosotros. Es lo que ha determinado el presidente, que se ha convertido en un presidente popular, no solamente por lo de las cárceles, fue uno de los primeros que utilizó criptomonedas también como moneda de curso del mismo país y ha defendido mucho esto. Y se han implementado otras cosas que han hecho que el país sea mucho más seguro que antes. De hecho, ha atraído a que personalidades, a que eventos como el Miss Universe, entre otras cosas, se celebren en el país, puesto que él ha asegurado que nada te va a pasar. Pues algunos, creo que algunos pocos se habrán salido por ahí, pero tiene el control. Estas personas ni siquiera pueden hablar, no pueden expresarse. Tienen las comidas muy organizadas en tiempos. Hasta el momento, según leí una información y vi una información, ni siquiera tienen carne, nada por el estilo. Es algo muy riguroso. Me imagino que la carne es porque es algo un poco más fuerte, porque tiene huesos. Los derechos humanos siguen hablando de que están en condiciones que no son humanas, pero ellos defienden su posición. Estas personas hicieron daño y no velaron ellos por las víctimas de estas personas. Como digo, es una sensación amarga, es una sensación dulce, y una sensación que también te da tranquilidad por otro sentido. Es muy complicado. Esto tal vez pueda cambiar con relación a los años. Puedan tal vez algunos de ellos reinsertarse. Los que menos daño, los que menos problemas hayan dado, puedan reinsertarse con el tiempo. Nayib Bukele estará allí por muchos años más. ¿O habrá una oposición fuerte y allí es cuando este modelo cambiará? Son preguntas que a mí me surgen de todo esto. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Tú eres de Salvador? ¿Estás viviendo y has vivido en carne propia esta situación? ¿Qué piensas? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es. ¡Oh! ¡Oh!